¡Bienvenidos al paraíso! ¡Qué joya poder platicar y reencontraron que sea por redes con un querido amigo, Pedro Sicar! Amigo, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, ¿tú? Feliz y contento de platicar y mira bien que lo juguereamos y se logró. Una segunda temporada es neta, Eva, y viene cargada, reforzada y con un gran elenco. Así es, pues súper emocionado y contento de que ya estrenamos ahora el día 16, martes 16, después del Noti. Ahí vamos a estar. Es una segunda temporada mucho más ágil, más movida, con nuevos personajes que se integran y nuevos actores, como lo es Raquel Garza, que hace a Tere, la secretaria. Tenemos también al señor Carlos Bonavide, no sé si lo recuerdan de Huicho Domínguez, nuestro querido Huicho. Y también está Lalo Santamarina, que hace el personaje de Adán. Y realmente esto ha venido a darle una nueva energía a esta segunda temporada, que está muy divertida. Yo siento que está mucho mejor que la primera, ¿eh? Seguramente sí. Y es que al fin de cuentas de eso se trata, ¿no, Pedrito? De ir arrancando e ir mejorando. Y bueno, ahora viene, pues, con una cuestión de amores del pasado, por así decirlo, en cuestión del personaje que quería Mayrin Villanueva. De pronto se le unen hasta tres amores. El pasado dos veces y el de ahora. Bueno, entonces es un rollo ahí con situaciones de equívoco y de confusión muy simpáticas que van a ver. Se integra también el hijo de Mayrin, este Sebastián Pozo, también está como un personaje muy simpático también en la serie. ¿Cómo ha sido para ti de pronto estar en la comedia? Porque tú eres un actor que ha hecho malos, que ha hecho personajes fuertes. Y en la comedia, aunque no es nada fácil, pues puede parecer un poquito más liviano para el público. ¿Cómo te has sentido en este género? Mira, es más liviano para el público y más difícil para el actor. En esta segunda temporada me sentí mucho más cómodo porque, bueno, ya sabía de qué se trataba. Ya me he ido familiarizando más con el género, con los directores, con el productor, que es Elías Solorio. Y también me ayudó mucho, pues, trabajar con Lalo Santamarina, que tenemos muchas escenas. Es un actorazo, es un actor muy propositivo, con muy buena energía, muy divertido. Y yo siento que eso, actualmente, se va a reflejar, ¿no? Cuando nos vean así las situaciones de los dos, entre Adán y el jefe Eduardo, ¿no? ¿Pero qué viene para ti? ¿Cómo vas comenzando, Abril? ¿Que podremos ver alguna telenovela, teatro, cine? Pues pronto no, empiezo realmente novela. Ahora empiezo con Roy Rojas, un nuevo proyecto que se llama El Ángel de Aurora, que arrancamos grabaciones el 29 de abril. Pero ahí estoy en ese proyecto que ya te doy la primicia, ¿no? Y entonces, con esta nota, voy a abrir precisamente mi programa. Entonces, yo súper feliz. ¡Órale! Y aparte es esto, porque, pues, me caes muy bien. Pues, la patadita de la suerte, mira. ¡Érale! Amigo, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y Dios quiera, nos vemos muy pronto. ¡Ay, gracias!